Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin os traigo a Brandt, por fin. Muchísima gente me lo estaba pidiendo, la verdad es que lo tenía en mente, pero claro, me habéis pedido otros campeones y pues bueno, digo, dependiendo de los que me vayáis pidiendo, subo uno u otro. Y bueno, por fin os subo a Brandt, os subo a Brandt, Support y también Mid, porque últimamente lo estoy viendo un poquito más en Mid y tal. Y parece ser que en el o alto se juega mucho más en Mid, que en Support, es más, en Support casi ni se juega. Pero bueno, aquí lo tenéis, espero que os rente la guía. Ya sabéis que en estas guías os explico tanto las habilidades, cómo se maximizan, qué builds se cogen, o sea, qué objetos se compran, cuáles son sus counters, etc, etc, en el meta actual, ¿vale? Ya sabéis que agradezco de corazón los likes y los comentarios, en serio de corazón. Y dejadme en los comentarios también qué campeones queréis que siga trayendo al canal, qué guías queréis que siga trayendo al canal. Y bueno, nada más, chicos, es un placer. Aquí estamos con las habilidades de Brandt, vamos a empezar por la pasiva de nube de fuego. Los hechizos de Brandt prenden fuego a sus enemigos, lo que les inflige un 3% de su vida máxima como daño mágico a lo largo de 4 segundos y potencia las habilidades de Brandt contra ellos. Si en Brandt has estado a un enemigo que ya está en llamas, obtiene 16 de mana. Esto es algo que mucha gente desconoce, ¿vale? Lo de que te da 16 de mana. Nube de fuego se acumula hasta 3 veces, o sea, si la nube de fuego es la pasiva. Cuando la nube de fuego alcanza un máximo de acumulaciones, un campeón o monstruo gigante, la nube de fuego se vuelve inestable. Explota al cabo de 2 segundos, inflige un 16% más 0,3% de la vida máxima de cada campeón enemigo como daño mágico. El campeón que ha sufrido la explosión no genera acumulaciones de nube de fuego hasta pasados 4 segundos. ¿Veis? Lo de las acumulaciones de llamas es tan simple como que voy a tirar todas las habilidades. Una, dos y tres. A la tercera es cuando, ¿ves? Sale este rojo, este... esta mierda roja, este circulito rojo. ¿Veis? Dos y tres. Entonces sale este y explota pues en un rato. ¿Vas a ir con la Q? Abrazar. Brand lanza una bola de fuego que inflige 200 más 10 de daño mágico, tan simple como esto. ¡Pum! Ya está. Nube de fuego. Si el objetivo está en llamas, Abrazar lo deja aturdido durante 1,5 segundos. O sea, sé que si tú tiras la W, la E o la ulti, imagínate que tiro la E. Pues ahora está quemado el objetivo. Si tiro la Q y le acierto, queda stuneado. Si yo tiro la Q a un objetivo que no esté quemado, como por ejemplo este, no le stuneo. Le quemo, pero no le stuneo. Pilar de llamas, la W. Tras un breve retardo, Brand crea un pilar de llamas en una ubicación que inflige 250 más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos. ¿Lo que hace es esto? ¡Pum! Ya está. Nube de fuego. Las unidades que estén en llamas recibirán un 25% de daño adicional de pilar de llamas. ¿Qué es lo bueno de esto? De que imagínate que tiras la E a un objetivo. Si consigues darle luego con la W, como ya está quemado el objetivo por la pasiva, entonces esto, la W, inflige más daño. O sea, si tú tiras la E, por ejemplo, y luego la W. ¿Qué pasa con la W? Que va a infligir a este objetivo que ya estaba quemado mucho más daño. La E, incendio. Brand lanza un ataque poderoso a su objetivo y le inflige 150 más el AP que tengáis de daño mágico. Nube de fuego. Si el objetivo está en llamas, incendio se extenderá, que diga, a los enemigos cercanos. Es tan simple como, por ejemplo, yo tiro la W a un objetivo, están quemados y entonces le tiro la E a este. ¡Pum! ¿Ves? No sé si la habéis visto, pero se ha terminado pasando al de al lado. O sea, sé que la Q está hecha para stunear. La W para infligir más daño y la E para pasar las llamas a otros objetivos. Para pulsar una línea, está bastante bien. Si hay varios enemigos, a lo mejor varios mini, por ejemplo, tú tiras la Q, de ahí la W y de ahí la E, por ejemplo. Tira la Q y como está en llamas, a lo mejor tiras la E, se pasa a todos los objetivos y luego ya tiras la W para infligir más daño. Y encima explota. Y encima vuelve a explotar porque, digamos que la pasiva es como que se pasa, ¿vale? Deciros también que, ya sabéis lo de las acumulaciones, si le tiras las tres acumulaciones, la explosión se lanza pero solo en este objetivo. Así que es muy importante intentar dar a varios. Si conseguís dar a varios, imaginaos. ¿Veis? Entonces la pasiva le da a uno y luego al otro también, ¿vale? Digamos que es como que se expande. Por eso mismo la ulti es bastante eficaz. R, detonación ígnea. Bra libera una torrente de fuego devastadora que inflige 300 más el AP que tengáis. Daño mágico cada vez que rebota. Máximo 5 rebotes. Estos rebotes priorizan acumular el máximo de nube de fuego en los campeones. O sea, sí que cuando la tiras va por los campeones directamente. Nube de fuego. Si el objetivo está en llamas, detonación ígnea lo ralentizará brevemente durante 60 segundos. O sea, sé que antes de tirar la ulti, intentad tirar cualquier otra habilidad, ¿vale? Tiréis la W a lo mejor y luego ya entonces la ulti. Lo que hace es va rebotando. Pum, pum, pum. ¿Y qué es lo bueno? Que por rebote, digamos, que es como que se acumulan cargas. Por ejemplo, ahora mismo este no tiene ninguna carga. Yo he tirado la W, consigue una y luego la ulti. Dos, tres, ¿ves? Y sigue rebotando. Que lo bueno que como este ya tenía una acumulación por la W, pues al tirar la ulti consigue la segunda. Y como va rebotando, consigue la tercera y entonces eclosiona. Y este, pues termina eclosionando también por la pasiva. Pero por el hecho de eso, de que rebota tanto. Luego, evidentemente, con Branche suele pillar destello y prender, ¿vale? Con habilidades. Ya sea, ya vayas mid o bot. Y lo bueno es que las runas son diferentes cuando se juega support a cuando se juega mid. Por el hecho de que, pensad que como vayas support, por ejemplo, os podéis meter en la maleza. Tenéis más movilidad y no tenéis que estar tan atentos a matar a los minions, ¿vale? Podéis meterse en la maleza y de repente, bueno, yo que sé, tirar una W y dar a alguien a la jodeos. ¿Qué pasa? Que la W, evidentemente, tiene bastante más alcance que la E. Por eso mismo, mucha gente lo que hace es incluso, aunque no es tune, mucha gente lo que hace es tirar la Q y luego la W. ¿Por qué? Por el tema de la pasiva del W. Las unidades que estén en llamas recibirán un 25% de daño adicional de pilar de llamas, o sea, se dé la propia W. Sí que es verdad que si te das la W y el link así quieres dar la Q, se stunea y entonces podéis ir a por él. Pero si lo único que quieres es hacerle daño y luego piraos para atrás, porque a lo mejor no podéis entrar porque, yo que sé, justo stuneas al support y el AEC es muy fuerte, o yo que coño sé. Pues entonces, si a lo mejor pira la Q y luego la W. Porque la Q tiene bastante alcance, al igual que la W. Lo único en la E es que tiene menos alcance. Así es como se maximizan las habilidades, se maximiza la W, de ahí la Q y por último la E. Y la R siempre que podéis, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Pero esto como support. ¿Qué pasa? Que cuando juegas mid con Brandt, a lo mejor la cosa cambia un poco. A lo mejor en vez de maximizar luego la Q de segundas, o maximizáis la E. Bueno chicos, aquí estamos con las runas de Brandt Support, vamos a ver qué tal. Se empieza por dominación, cosecha oscura. Al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida, le infliges daño atable y cosecha su alma. Lo que incrementa permanentemente el daño de cosecha oscura. Cosecha oscura de daño 20 de 60 según el nivel, más 5 de daño por alma, más 0,25 de DA, que es el daño adicional. Daño de ataque que diga adicional, más 0,15 de PH, que es poder de habilidad. Enfriamiento 45 segundos, se reinicia a 1,5 segundos al conseguir un asesinato o asistencia. Lo bueno de Brandt Support es que para él es muy fácil terminar haciendo un kill o un asist o bajar la vida para no poder al campeón. Para él es muy fácil esto de dañar a un campeón por debajo del 50% de su vida, le infliges daño atable, es muy fácil. Así que vas cosechando almas poco a poco. Más que nada porque, como os dije antes, tanto la Q como la W tienen muchísimo alcance. Y si tiras bien la Q más y luego la W, le terminas quitando bastante más daño. Y si ya eres capaz de tirarle las 3 habilidades, o incluso tirarle a lo mejor la LW para hacerle más daño y luego la Q para stunearle, ya entonces flipas. Porque encima le stuneas y le sigues dando de hostias. Entonces es bastante fácil con él cosechar almas o incluso realizar alguna kill o asistencia al principio. Así que tenerlo mucho en cuenta, es un campeón bastante agresivo. Sí que es verdad que aguanta poco, pero como te meta de hostias, flipáis entre colores. Así que lo que os he leído aquí, pues ese coge cosecha oscura. Después está Sabor a Sangre, te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Curación 18-35 de más 0,2 de daño de ataque adicional, más 0,1 de pH por la habilidad de daño, según el nivel. Enfriamiento 20 segundos. Sí que es verdad que hay mucha gente que se coge mejor golpe bajo. Esto depende también del enemigo que te toque. Te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Si es a lo mejor un tanque, a lo mejor es más fácil seguirle dando de hostias a mano poder, así de gratis. Y entonces está jugando más. Yo sinceramente prefiero golpe bajo. Dañar a un campeón con acciones o movimientos reducidos. Inflige un 8-40 de daño verdadero adicional. Enfriamiento solo tiene 4 y se activa con el daño después de la inmovilización. Que es lo bueno. Que como tenemos la pasiva y luego la E y demás. Si conseguís estunearle, se le suele estunear con la W y la Q, como se explica en las habilidades. Que es lo bueno. Que justo le estuneáis y luego ya le tiráis la E. Y entonces las 3 acumulaciones se activan. Y entonces luego explota. Y encima le das más básicos y etc. Así que yo prefiero golpe bajo, ¿vale? Mil veces. Pero bueno, se suele coger sabor a sangre. Mucha gente se la está cogiendo. Pero bueno, yo prefiero golpe bajo, sinceramente. Luego colección de globos oculares. Odio leer esto, tío. Colección de globos oculares. Al participar en asesinatos o asistencias contra campeones o guardianes. Obtienes una bonificación adaptable de 0,6 de daño de ataque. O de 1 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. O sea, sé. Que si asesinas o asistes. O sea, sé. Ayudas a matar a un campeón. Obtienes bonificaciones. Y también al romper wards. ¿Vale? Si pones un pink y justo te sale un ward. Pues mira, lo rompes tú y te llevas una pequeña acumulación. Cuando completas las 20 acumulaciones. Los 20 globos oculares. Obtienes una bonificación adaptable de 6 de daño de ataque. O 10 de poder de habilidad. Y recoges 2 globos oculares por asesinato de campeón. 1 por asistencia y 1 por eliminación de ward. ¿Vale? Así que si te quedas la kill, pues consigues 2. A lo mejor, yo que sé. Le puedes robar alguna kill a la DC. Pero no, no, no. Mejor asist. Asistencia y ya está. Luego está cazador voraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Curación 1,5% más 2,5% por acumulación de caza recompensa. Las acumulaciones de caza recompensas se consiguen la primera vez que logréis un asesinato. Una asistencia de cada campeón enemigo. Por eso mismo es muy importante. A lo mejor si vais support, intentar primero matar a uno. Y si luego sois capaces de matar a lo mejor al otro. Porque claro, ya sabéis que en bot está la DC y el support. Estaría bastante bien si matáis a uno y luego intentas matar al otro. Pero claro, si es un tanque a lo Brown que aguanta un huevo y demás, pues te sería complicado. Pero si eres capaz de hacerlo, la verdad es que cazador voraz está bastante bien. Como veis aquí, te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Y es que Brandt, ya solo por la W, da sí o sí. Porque con el alcance que tiene el cabrón, es súper fácil dar. Así que eso. Deciros también que si os sale un campeón rollo Alistar, tened mucho cuidado porque Alistar, como te haga el combo, en 0, te pilla. Te hace volar por los aires y luego su ADC te puede molestar a mano. O incluso te pueden matar. Gracias al aprender de support y demás. Así que tened mucho cuidado con personajes así. Por eso mismo se suele maximizar la W. También. Porque tiene bastante más alcance y da varios objetivos también. Así que tenéis W ahí desde la distancia a una Q. Si la dais así, perfecto. Y si no la dais, pues os jodéis. Y luego sí que es verdad que mucha gente que se pide cazador definitivo, tu definitivo iba a obtener un 5% de reducción de enfriamiento y un 2% adicional por acumulación de cazadas recompensas. Esto está bastante bien porque luego terminas teniendo más reducción de enfriamiento. De ahí que luego se pille trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento o que exceda el límite se convierte en una bonificación adaptable de 1 con 2 de daño ataque o 2 de habilidad. Por eso mismo hay gente que se pilla esta si le sale mejor un support que le va a estar tocando lo que viene a ser las bolas a mano a poder. Pero bueno, yo os aconsejo cazadoraz, la que más se suele pillar. Y luego en brujería, la que os acaba de leer, trascendencia. De trascendencia y de segundas pirolaser, esta me encanta con Brand. Tu siguiente habilidad con daño prende fuego a los campeones e infringe 10-30 de daño mágico adicional según el nivel 3, 1 segundo. Encima enfriamiento a 2 solo 10 segundos. Me gusta mucho porque dar habilidades con Brand ya solo por la W es que es super fácil darla así o sí. Si la das encima le quemas más. Ya no solo por el fuego que infringe por lo de la pasiva y tal, sino encima con pirolaser inflinges más y te echas más risas. Así que bueno, ya sabéis, estas son las runas más utilizadas en el meta actual. Y luego, evidentemente, ataque fuerza adaptable, flexible fuerza adaptable. Y en defensa, vida, se suele coger. Pero si veis que a lo mejor en bot os toca una Zira Support, por ejemplo, pues a lo mejor resistencia mágica no estaría del todo mal. Si veis que, yo que sé, que a lo mejor os puede joder. Si sois los putos amos con Brand, pues está, con defensa. Y si no sabéis contra qué soporte os vais a enfrentar, pues entonces os pilla y pilla y ya está. Y luego armadura, si veis que el equipo contrario tiene mucha D y eso. Pero bueno, se suele pillar más o resistencia mágica o vida. Luego estamos con Brad Mead, dominación, electrocutar. Golpear a un campeón con 3 ataques. Su habilidad es diferente en un margen de 3 segundos. Se hace que infligas daño a tabla adicional. Daño, que digan, 30-180, siento lo del móvil, más 0,4 de DEA, daño de ataque adicional, más 0,25 de PH, poder de habilidad de daño. Enfriamiento, 25-20 segundos. ¿Qué es lo bueno de electrocutar? Que esto es muy fácil, golpear a un campeón con al menos un básico y a lo mejor dos habilidades. Imaginaos que sois un Brad Mead. Ya sabéis que esta runa es sobre Brad Mead. Electrocutar es lo que hace es eso, cuando con golpear 3 ataques o habilidades, pues termina cayendo un rayo del cielo y les jode esa mano poder. Entonces es muy fácil a lo mejor estar en línea y farmeándote y de repente tirar una W que le dé al campeón y de ahí entonces darle un básico o entre medias darle un básico o similar. Porque sí que es verdad que cuando estás en mid suele haber una franja de minions, suele haber ahí unos cuantos minions y a lo mejor la Q no te es fácil darle al campeón. Pero la W y la E sí te es un poquillo más fácil. Así que si conseguís darle a lo mejor W y un básico, ya entonces cae el rayo del cielo y le quitas bastante más. Luego golpear a juego. Luego está colección de globos oculares que os leí antes. En lo de la runa de support. Luego está cazador definitivo. Tu definitivo tiene un 5% de reducción de enfriamiento y un 2% de adicional por acumulación de cazas recompensas. Esta también os la leí. Que os dije, os podéis pillar esta o esta. En mid se suele coger esta. Evidentemente por el tema de la reducción de enfriamiento porque la build que se suele coger con brante está muy vinculada a trascendencia, ¿vale? Como os leí antes también. Esta banda de mana. Golpear a un campeón enemigo con una habilidad aumenta permanentemente tu mana máximo en 25 hasta 250 de mana. Tras llegar a 250 de mana, restauras un 1% de mana que te falte cada 5 segundos. Y luego aquí en estas pequeñas, en ataque de reducción de enfriamiento, no como antes que nos poníamos ataque de fuerza de la tabla. Luego en flexible, fuerza de la tabla. Y en defensa se suele pillar resistencia mágica, sí o sí. Vale, a no ser que te toque un talon, un ceda, a lo mejor, pues, yo que sé, armadura. Pero vamos, se le suele pillar resistencia mágica si el enemigo es un AP. Que es un poder de habilidad, vamos. Si no sabéis que os va a tocar, pues os pilláis vida. Es lo que siempre digo. Vale, aquí viene un poco lo no complicado porque tanto en mid como en support se suele coger este tipo de objetos. Son casi los mismos. Si vas support se empieza... Uy, las putis aquí. Se empieza con daga de hechicero y dos pociones, ¿vale? Daga de hechicero lo que hace, pues, eso. Es el típico ítem utilizado para supports AP. Sí o sí. Lo que hace es más 10 de poder de habilidad, más 2 de oro cada 10 segundos y más 25% de regeneración de mana básica. Por eso mismo se coge como support sí o sí. Porque pensad que no vas a farmear. Por eso mismo es típico ítem de support porque ganas oro cada 10 segundos. Para si van un único atributo. Los ataques o hechizos de daño contra campeones o estructuras infligen 13 de daño mágico adicional le otorgan 10 de euro por lanzamiento único, de hechizo único. Por eso mismo este ítem se utiliza mucho con personajes AP. Y te interesa mucho darle a los campeones. Aunque sea un básico. Ya no es una habilidad. Aunque sea un básico que te ayuda bastante. Por el hecho de eso, de que pues ganas oro, más oro. Y pensad que como no farmeas, cuanto más oro ganes gracias al tributo este, pues mejor. Luego está la poción de vida. De ahí se suele mejorar de daga hechicero a colmillo escarcha. Luego está la bota de hechicero. Pero antes de la bota de hechicero, yo me suelo pillar o disfraze encantado. Que lo que hace es más 35 de puertas de habilidad sin por móvil. Coño, se me olvidó quitarle el silencio. Joder, yo también soy la hostia. Vale, silencioso, ya está. Yo lo que suelo hacer es pillarme el disfraze encantado. Que son más 35 de puertas de habilidad, más 200 de vida. Y pasiva única locura. Lo que hace es infligir 2% más de daño por cada segundo en combate contra campeones. No está del todo mal con Brand. Ya sabéis, por el tema de cómo le estuneas, pues le sigues dando. Y pues mira, más daño le haces. Máximo un 10%. Y también esta barra explosiva que te da más 40 de puertas de habilidad. ¿Qué pasa? Que uno cuesta 1500 y el otro es 850. Esto también depende mucho del dinero que tengáis. Si tenéis para disfraze encantado, pues este. Si tenéis para solo barra explosiva, pues este. Y a lo mejor, pues yo que sé. A lo mejor te da... Si no te da para ninguno, pues a lo mejor os pilláis el tomeo amplificador más las botitas chiquititas. Botas de velocidad, las normalitas. Porque para las de botas de 6-0 me cuesta bastante más. Así que a lo mejor pues no te llega. Eso ya es como vosotros vayáis viendo, ¿vale? Pero sí se suele intentar pillar el objeto este antes. Porque es el Tormento de Leandry. Más 70 por de habilidad, más 300 más de vida. Y la pasiva única, locura. También inflige un 2% más de daño por cada segundo en combate contra campeones. Máximo de segundo. Ojo, 10% que llega. Como leímos antes. Y pasiva única. Tormento. Los hechizos prenden fuego a los campeones. Durante 3 segundos se infligen daño mágico adicional. Equivalente al 1,5% de subida máxima por segundo. El daño de la quemadura aumenta un 2,5% contra unidades con movimiento reducido. Por eso mismo este objeto con Brant es la hostia. Porque ya de posibilidad quema mucho. Pues mira, con esto quema más. Quemas el doble. Así que te echa más risas. Parece que no, pero muchas veces me ha pasado que gracias a las acumulaciones de la activa. Junto con Leandry. Sigue quemando. Y gracias a eso luego explota. Y entonces sigue quemando. Y gracias a toda esa mierda pues consigue una kill. Así va ahí de face. De esas kills que no sé. Es como cuando juegas con Teemo. Pisan una seta así. Mientras estás en base y te quedas con una kill. Y dices ¿Qué coño? Pues me ha pasado. Gracias al Tormento de Leandry. Más encima. Más la runa esta que os dije. La de... ¿Cómo se llama? La de... Ay. La de quemadura. Joder. Yo que para los nombres es Pyrolaser. Es como con la runa de Pyrolaser. Imaginaos. Entre Leandry, Pyrolaser y la pasiva de Brant. Buah. Te cagas. Se quedan quemados la hostia de tiempo. Luego está Cetro Cristal de Rillai. Más 300 de vida. Que no está mal. Así aguantas más. Pensa que Brant es un campeón que apenas aguanta. Y como te cojan dos adversarios. Dos enemigos. Te arrebientan hostias. Y te da más 90 de poder de habilidad pasiva. Los hechizos y habilidades de daño reducen la velocidad de movimiento del enemigo un 20% durante un segundo. Gracias al Rillai te es muy fácil estunear a campeones. O incluso darle con las tres habilidades sí o sí. O incluso con las cuatro. Junto con la R. Pensad también que no lo dije antes. La R tirarla cuando haya muchos enemigos juntos. Ya que rebota. Va rebotando. Va rebotando. Y quemas a todos. Y a todos les infliges lo de la pasiva. A todos les infliges el Leandry. A todos les infliges el Pyrolaser. Es lo bueno vale. Así que intentar tirar la ulti cuando haya muchos adversarios ahí juntos. Sobre todo si son campeones. Así va rebotando y te echas una risa mientras te vas alejando diciendo jodeos. De ahí se suele pillar el vestigio de los vigilantes por el tema de las de los wards. Vale. Y luego está el Rolo de arena de zonias. Más 75 de portabilidad. Lo cual es bastante. Más 45 de armadura. Esto te viene muy bien como con el cetro y la Rillai. Mira para aguantar más. Contra ades. Contra enemigos que tengan daño de ataque. Y más 10% de reducción de enfriamiento. Activa. Esta sí es activa única. Para que lo sepáis. El campeón será invulnerable e inalcanzable durante 2,5 segundos. Pero tampoco podrá moverse, atacar, lanzar hechizos o usar objetos durante ese tiempo. 120 segundos de enfriamiento. Lo que hace esto es. Tú le das al botoncito de este objeto. Y te quedas pues eso. Hecho de oro. Y no te puede alcanzar nada. Ni tú hacer nada. Ni nadie te puede alcanzar. Ni ningún aliado te puede ni curar. Ni hostias. Luego está el sombrero mortal del derrabadón. 120 de portabilidad. Lo cual es un huevo. Y pasiva única aumenta un 40% el poder de habilidad. Por eso mismo este ítem se suele pillar por aquí. Por el final casi. Ya te cagas. Ya con esto es que metes un huevo. Y luego hay un objeto que se suele pillar a veces. Porque te da 70 de portabilidad que está bien. Y te da 40% de penetración mágica. Lo que hace la penetración mágica es ignorar en parte la resistencia mágica. Si el equipo enemigo es mucho tanque. Tiene mucho personaje que es tanque. O sea, sé que aguanta pero muchísimo. Entonces esta puede estar bastante bien. Porque gracias a esto, por muy tanques que sean, les terminas haciendo un daño increíble. Por eso mismo este ítem a veces se pilla. Si que vende algún otro objeto. Y entonces se pilla este. Y luego está la de mid. Vale, se empieza con anillo de dolan. 60 de vida. 15 de habilidad. Más 5 de mana cada 5 segundos. Cosas que está bien. Y pasiva. Los ataques básicos se infligen 5 de daño físico adicional a los subvitos al golpear. Esto está muy bien para las hitear a los minions. O sea, sé para darles el último golpe. Y quedarte así el oro. Luego está la poción de vida. Solo te llega para una. Cuando va el support te llega para dos. Ahora para una. Jódete. Y luego está el hex. Que lo que hace es. Joder, es que esto es un coñazo lerro. Más 80 de poder de habilidad. 600 de mana. Y 10 de reducción de enfriamiento. Este objeto obtiene un 10% o más de reducción de enfriamiento. Ya sí porque sí. Vai de face. Cosa que está bien. Gracias a la pasiva que se llama prisa. Y la activa única. Proyectil helado. Dispara una rafa de proyectiles helados que explotan en la primera unidad alcanzada. Vale, lo bueno que tiene este objeto es que para empezar hace más daño. Ya puede por si Brandt es un personaje como se dice de Burst. O sea, si eres un personaje que te tira todas las habilidades de una. Te las jumes todas y luego te tira esto. Con ello te puede hacer más daño. O incluso puede utilizar esto para entrar más rápido al enemigo. Para alcanzarle antes. Y para ralentizarle. Y se empieza con Brandt si vas en mid con un capítulo perdido. Vale. Te da por ahí la habilidad. 300 de mana. Y luego te da la reducción de enfriamiento. Que cosa que va bien. Y al subir de nivel se recupera un 20% del mana máximo durante 3 segundos. Por eso esto está tan roto. Cuando antes te pillas este objeto. Mejor en cuanto te llegue. Puseas rápido la línea. Vas a base. Y te compras capítulo perdido. Y luego ya pues vuelves a línea. Y sigues haciendo tus vainas. Y de ahí después de capítulo perdido. Entonces ya te pidas el Hex. De ahí ya te pidas el Tormento Leandry. Con lo leí antes. Se suele pilar ya sabéis. Si os llega para ir y fraz y fraz. Si no os llega pues para explosiva. De ahí luego esto sí que cambia un poco ¿vale? Yo sinceramente corazón de hielo. Pensad que esto lo que da es armadura. Para aguantar más. Lo de 20 de reducción de enfriamiento. Cosa que está muy bien. 400 de mana. Mira si tiras mucho más mana. Y mana máximo. Que te viene muy bien. O sea si. Si tenéis más mana. Pues evidentemente termináis teniendo más mana. Termináis teniendo más mana. Ni más ni menos. Ahora única. Reduce un 15% la velocidad de ataque de los enemigos cercanos. A lo mejor si te ha tocado un Twitch en jungla. Que últimamente los veo muchísimo. Este objeto está muy bien. Porque encima le reduce la velocidad de ataque. A todos los que estén cerca. Esta se suele pillar para si el equipo enemigo te ha tocado mucho AD. Personajes que estén golpeando con básicos de continuo. Ya de por sí. Si están cerca. Pues mira. Reduce el 15% la velocidad de ataque de los enemigos cercanos. Ya solo por eso está bastante rotillo este objeto. Pero este se suele pillar más. Si el equipo enemigo tiene mucho AD. O si el jungla enemigo. Y el mid enemigo. Te ha tocado también AD. Estos son los ADCs que hacen counter a Brandt. Y a los que Brandt hace counter. Estos son los ADCs que van mal con Brandt. Y con los que va bien. Y por último. Estos son los campeones que van mal contra Brandt. Y contra los que Brandt va bien. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado. Espero que os haya rentado. Y espero que hayáis aprendido algo. Aunque sea una pequeñita cosa. Pero espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis que agradezco de corazón los likes y los comentarios. En serio de corazón. Dejadme en los comentarios también qué guías queréis que siga trayendo al canal. Y cuáles no. También tenéis en la descripción mis redes sociales. Tenéis la lista de reproducción de todas las guías. También la tenéis en la esquinita. En la exclamación esa que veis. Y pues poco más que decir chicos. Ha sido un placer. Y pues nada más. Hasta la siguiente.